Ya estamos de regreso. Bueno, pues un gusto platicar siempre con Javier Corral. Hemos ido a buscarlo a donde está, cuando viene a Guanajuato, al Comité del Pan, y a veces a la ciudad de Guanajuato, pero es un gusto hoy recibirte aquí, en Zona Franca, Javier. Y también para mí, Arnoldo, es un gusto estar aquí y, bueno, ver esto muy bien armado. No me lo imaginaba así, pero ya tienes todo para salir a la televisión abierta. Ahora que venga el concurso, las licitaciones de la televisión regional. Quiero decirte que ya estamos, además de todo, en dos sistemas de cable en Guanajuato Capital, Dolores Hidalgo y San Miguel Allende, que retoman nuestra señal de internet y la transmiten al aire en cable. Entonces, ahí van caminando las cosas. Pues la imbricación de servicios de radiación y telecomunicaciones es la tendencia. Bueno, pero además vemos que te lanzaste por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que estás dando una batalla que muchos veíamos, bueno, pues muy complicada, yo te diría casi perdida, frente a un aparato que ha acopado a tu partido y lo que hemos hablado muchas otras veces, pero que a lo largo de estas semanas hemos visto que pasan cosas en el PAN también. Están pasando cosas muy importantes, van a pasar cosas muy importantes, porque si en el PAN cambiamos, incluso van a cambiar cosas en el país. Y yo creo que vamos a dar realmente un vuelco a este proceso y esa va a ser una gran noticia para los mexicanos y, por supuesto, para los militantes del PAN. Lo que efectivamente ya se veía como planchado, resuelto, incluso quienes decían que ya nada teníamos que hacer en esta contienda, pues se han puesto nerviosos. porque al final de cuentas la militancia está reaccionando ante un sentimiento que yo detecté después de las elecciones. El resultado electoral no podía permitirnos darle la vuelta a la hoja como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado nada. Y pasó algo muy delicado. Obtuvimos el resultado electoral más bajo, la votación nacional más baja de los últimos 25 años y la intermedia más baja de los últimos 30. No podíamos permitir que quienes nos condujeron, incluso a este fracaso electoral... Pero déjame agregar algo. Yo creo que contribuyeron también como partido político a una de las votaciones generales más bajas, porque en la medida en que se sintió que no había una competencia, también la gente dejó de acudir a las urnas. Como parte de ese desprestigio global del sistema de partidos. Sí, incluso creo que el resultado tiene un sentido más dramático cuando analizamos el momento en que se produce. Yo creo que no había habido ningún presidente de la República que llegara a los niveles de deterioro en imagen pública que Peña Nieto. O sea, Peña Nieto entró a la elección con el 34% de la aprobación. En el mayor nivel de descrédito político, el PRI, su gobierno, los escándalos de corrupción, la tragedia de Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, la economía en pleno rezago, el dólar ya estaba enrutado a los 14, 15 pesos. Las peores condiciones para el gobierno, las mejores, vamos a decir, para la oposición, y no fuimos capaces de conectar, de trasladar una idea, un vínculo con la gente de credibilidad y confianza. Pero no había manera, ¿no, Javier? Si los últimos dos años se la pasaron cogobernando con Peña Nieto. O sea, siendo corresponsables de ese desastre. Incluso, a ver, lo más grave es que ni siquiera cogobernando ni siendo corresponsables, porque fuimos a cooperar para sacar adelante reformas importantes al país. Algunas de ellas creo que realmente eran necesarias que concurriéramos. Y solamente compartimos el presidio cuando flanqueábamos a Peña Nieto. O sea, una apuesta no solo ingenua. ¿Compañeros de viaje? Claro, incluso del desprestigio, porque la gente vio solo cooperar al partido, pero no contrapesar. Y el PAN tiene que actuar con mucho cuidado, no solamente concurrir, sino también ejercer un contrapeso al que está llamada la oposición democrática en un régimen democrático. Un poder que no tiene límites, que no tiene contrapesos, termina desbocado, corrompido, como a la mitad del sexenio está agotándose el gobierno de Peña Nieto. Entonces, efectivamente, nos embarró el descrédito, la corrupción, la incompetencia del gobierno federal, porque nos vieron muy aplaudidores, muy juntos, concurriendo a apoyar al presidente, incluso en cosas que no merecía el apoyo, porque hay nombramientos en el Congreso que no merecían el aval del PAN o de una parte del PAN, un ministro de la Corte compadre del presidente. Pues eso es lo que fue desfigurando y me parece que hemos pagado ese costo. Hay que recuperar el talante opositor del PAN, pero también muchas cosas. Hay que volver a su origen ciudadano, fiel a su origen ciudadano. Un partido que entiende las demandas de la sociedad, que las hace suyas, que es causa la participación ciudadana y no fin de sí mismo. Pero no te parece preocupante que van ustedes también en el vagón de ese sistema de partidos que se está alejando de una sociedad que ya no los está tomando en serio y que no está participando. O sea, ese enorme más, ese iceberg debajo del agua, de la gente que decidió no participar, no sé por qué, por apatía o por desánimo o sencillamente porque no le importa, como dos países que se están alejando. O sea, ¿es posible, te voy a reconectar y nada más puede hacerlo el PAN solo o es necesario reformar toda la estructura? No, yo creo que… Porque está la izquierda. Si vamos al fondo del asunto necesitamos un nuevo arreglo institucional que renueve incluso el sistema de partidos a partir de obligaciones legales. La crisis es una crisis generalizada en los partidos. El PAN no es la excepción. Nosotros hemos tomado a nuestro cargo la que nos toca. Hemos convocado a un gran movimiento nacional, en acción nacional, la rebelión de las bases para tomar conciencia de esa crisis de partidos, porque la gente ha dejado de ver como cause a acción nacional, porque hemos perdido millones de mexicanos en la confianza y tenemos que ir a reformas constitucionales y legales que incluso nos obliguen a elecciones primarias. En mi plan de trabajo para la presidencia del PAN estoy ofreciendo que propondré tanto al Consejo Nacional como a la Asamblea Nacional una reforma para promover, perdón, un acuerdo para promover una reforma legal que obligue a elecciones primarias en el sistema de partidos. Todos los partidos. Todos los partidos. Por lo menos las elecciones nacionales de candidatos a la presidencia de la República, a gobernadores. Después veríamos, habría que discutir si también las obligamos concurrentes para todos los partidos el mismo día. Es el modelo argentino. ¿Por qué tenemos que pensar en esto? Pues porque cuando los partidos terminan siendo controlados por cárteles políticos, por facciones que se adueñan de los partidos, tenemos que pensar en las formas que pensó Estados Unidos, algunos países de Europa. Hoy mismo lo están discutiendo los españoles. la emergencia de dos nuevas organizaciones políticas que se salen de la tradicional clase política española, genera que las elecciones primarias vuelvan a tener un valor, un sentido. Que no es otra cosa más que elecciones que comparten los partidos con su base de simpatizantes. Yo creo que esta sería una fórmula para despresurizar la acción de los grupos que se han inquistado y que ven solamente para sus intereses y que en muchos estados ya ni siquiera son efectivos. Aquí en Guanajuato, bueno, por lo menos son algo efectivos, mantienen posiciones importantes, logran mayoría en el Congreso, se ha repetido la gubernatura, pero en la mayoría de los estados del país los grupos son ineficaces. están nada más en la disputa de plurinominales, de cargos directivos, administrar el presupuesto del partido, financiamiento público y un poco a ver quién logra la posición para hablar con el gobernador en turno, la interrupción con el gobierno. Son buenos para ganar adentro procesos internos, pero muy malos para ganar afuera elecciones porque no conectan con la gente, porque no hacen suya la agenda social. Entonces, esta es una primera fórmula, hay que reconocer que estamos en una crisis del sistema de partidos que tiene muchos flancos, hay uno legal, constitucional y hay otro que nos corresponde a nosotros, recuperar nuestro talante, nuestra tarea fundamental que es democratizar, la palabra es democratizar al país, esa tarea ha sido interrumpida y el PAN debe ser de nuevo cause de esa participación democrática, el mensaje de las candidaturas independientes es clarísimo, clarísimo, varios de los candidatos independientes más exitosos en la contienda el 7 de junio fueron miembros del PAN, estaban militando con nosotros. Bueno, el Bronco no, el Bronco no, el Bronco estaba militando en el PRI durante más de 30 años. y como moto químicamente puro. Yo creo que es el que podría decirse que es un candidato independiente, porque en caso del Bronco fue un candidato sin partido, en el caso de Manuel Cloutier fue un candidato sin partido, en el caso de Poncho Martínez, nuestro compañero en Morelia, fue un candidato sin partido, porque habían tenido una relación, una vinculación con el PAN, Poncho Martínez es un muchacho, es un joven de gran trayectoria, muy limpio, un liderazgo fuerte, iba a competir en la interna nuestra, pero pues vio el padrón que creció en 400%, le metieron ahí de todo, un proceso de afiliación masiva, brutal, dijo yo que voy, se salió, se postuló independiente y nos ganó a todos, a todos juntos, a PRI, PAN y PRD. ¿Te habla de esa ciudadanía que se está alejando de los partidos de la que yo te hablaba antes? A ver, tú ya mandaste, moviste cosas en el PAN y veo dos muy claras, una de ellas es que Madero anunció que no es en automático el jefe de la próxima bancada, como que tendrá que esperar incluso que haya un nuevo jefe de partido, como para liberar a Ricardo Anaya de una complicidad o de una sombra protectora y dos, el debate donde se puso muy agresivo a Anaya contra su talante habitual que se ve que también están pasando ahí cosas, pero ¿cómo ha recibido eso el panista de base? ¿Hay panistas de base todavía? Sí, ¿cómo no? A ver, yo en estos días, en estas semanas he dicho que he visto bueno, lo peor y lo mejor del PAN. Hay un panismo que asume que asume su responsabilidad, que está reaccionando al mensaje, que está haciendo parte del mensaje, que realmente está desafiando la línea, está cargada que se constituyó para tratar de suplantar a la base militante. Entonces, sí hay un, sí hay una reacción. Lo de Madero no impactó tanto, ¿por qué? porque no se le cree. O sea, Ricardo ha sido dupla con Madero en todo. Ha sido el escudero fiel que se ha prestado para los movimientos, lo traen de Querétaro, no termina de diputado, lo hacen diputado federal o presidente de la Cámara de Diputados, lo meten de fórmula para secretario general, se va Madero por una plurinominal, ahí dejan a Anaya, regresa ya Madero con la plurinominal en las manos, a Anaya lo sacan de la secretaria general y lo mandan a la coordinación del grupo parlamentario. Hay una indisoluble. Pero hubo una cuestión medio pabloviana de los panistas, cuando dijeron nos ha pegado tanto Madero, aquí en Guanajuato pasó, nos quitó candidaturas a diputados federal, que mejor vamos con él. Y las cúpulas se están moviendo en ese sentido. Mi pregunta es si esos movimientos de cúpula van a afectar a gentes a las que antes les decían el voto va a aportarle, porque aquí tú decías, bueno, el gobernador del PAN que más o menos controla su partido político, al estilo incluso diría yo, priista, y manda señales. ¿Esas señales van a bajar como siempre? O algo que tú estás apostando es hacer un cortocircuito. La verdad es que nosotros hemos irrumpido en la contienda. Sí traían ellos una gran organización y una planeación previa muy fuerte porque veían venir a Margarita Zavala. Incluso le iban a hacer varias discolerías. La foto de Puebla estaba dedicada a ella, no tanto a mí porque yo ahí ni siquiera me había aparecido. Es por cierto esa fotografía la que a mí me hace, me impulsa a ver mi participación de otra manera. Sí están, sí están saliéndose de la línea muchos panistas. Y hemos estado repitiendo algo que lo decíamos hacia afuera. el 17 de agosto en la casilla electoral vas a tener un minuto de libertad para votar por quien tú quieras. El voto es libre y secreto. Y yo creo que ahí se consuma parte de nuestra rebelión o el sentido total de nuestra rebelión. Cuando la militancia es capaz de salirsele del control a estos casicasgos porque los grupos han distorsionado, han trocado su operación hacia casicasgos locales que se apoderan del padrón del partido y hablan de los militantes como mercancía. Entonces, yo sí creo que esto está teniendo éxito. El debate nos ha generado un muy buen impacto porque yo creo que ninguno de nosotros ni yo mismo esperaba una estrategia en ese sentido. Esa estrategia va en contra de todo lo que han manejado. O sea, absolutamente. O sea, nosotros no tenemos problema, Corral tiene 18%, no tiene nada que hacer, hay que cuidar la unidad del partido, el joven Anaya que se dio. Y ir al debate a no perder. Claro, o sea, ir nada más a estar ahí a la defensiva, o sea, yo no me arriesgo. El que me acusó de berigerante, de violencia, violento, de querer hacer la guerra en el país. De andar en malas compañías. Y además de juntarme con malas compañías, terminó como beligerante, violento y haciéndome la guerra. Solo había que dejar pasar el tiempo de ese debate que era una hora para acreditar la contradicción del simulador. O sea, porque también, bueno, yo sí fui a responder, tuve que contestar. Lamenté que no hubiéramos tenido más tiempo para la propuesta porque nosotros tenemos una propuesta muy rica en términos de transparencia, de rendición de cuentas, de capacitación, de formación, de depuración del padrón del partido, de fortalecimiento democrático. Traemos incluso cosas muy provocadoras en términos de reforma legal para obligar al sistema de partidos, ¿no? no andar pidiéndole a los candidatos que se sometan al 3x3 bajo buena voluntad, sino que el partido lo obligue, Que sea obligatorio. Que el estatuto del PAN diga, tú quieres ser candidato a diputado, a gobernador, a presidente municipal, muy bien, échame tu declaración patrimonial, fiscal, de impuesto sobre la renta y de intereses. Y voy a hacer un cruce y a ver si te admito o no la candidatura, ¿no? O sea, porque tenemos que llegar a esas medidas. El dinero siguió siendo un problema en esta elección. La fiscalización no funcionó. No funcionó porque traemos un problema de fondo. El INE no está funcionando. O sea, el INE se nos echó a perder. Fuimos a quitarle a los gobernadores los órganos locales porque hacían órganos a modo con cuotas partidistas. Pues sí, pero a nivel nacional se repitió el problema y fueron cuotas de partido. El PAN también se apostó por cuota de partido, el PRD y luego terminó el PRI llevándose la mitad del INE. Hay un grupo ahí que actúa como representantes del PRI, grupo de consejeros del PRI porque el PAN propone ciertos perfiles afines si tú quieres o gente cercana al PAN pero con cierto prestigio reconocimiento igual el PRD pero el PRI pone soldados o sea, les da línea y así actúan. Entonces, el INE se nos echó a perder. Yo por eso digo a ver, ir al 2018 con un órgano electoral así pues a qué vas. No hay una coyuntura muy importante para el PAN en la medida en que el PRI regresó a su viejo esquema. Hoy todos los PRIistas de todo el país están esperando a ver qué decide Peña Nieto, si se anima por Manlio o si es Duarte tu paisano y el partido de enfrente no logra resolver un encuentro con los ciudadanos para contrarrestar una forma que en el siglo XX fue exitosa pero yo creo que ahorita debería darnos vergüenza el presidente de la República como jefe de su partido otra vez formalmente. Hace dos semanas hace una semana Peña reasumió la conducción del PRI o sea la simbiosis ilegal e inmoral que condenamos durante mucho tiempo y que supuestamente había se había eliminado cuando Cedillo decidió cortarse el dedo aunque después se lo pegó volvió con toda su magnitud muy bien el PAN que tiene un proceso de renovación interna hoy está en una oportunidad enorme de dar el campanazo no soy yo el campanazo el campanazo es darle un viraje al proceso interno y demostrarle a la gente que el PAN es capaz de corregir y de recuperar en manos de la militancia su destino porque sería una gran noticia para México que el PAN entre en una nueva conducción incluso en una nueva relación frente al poder el 16 de agosto podríamos aprovechar como nadie la circunstancia de renovación interna para mandar un mensaje a los ciudadanos que por lo menos volvamos a llamar su atención y una vez que captemos hacer historia los países podrían hacer historia los ves con ese ánimo veo una gran irritación en el partido veo una gran inconformidad sé por supuesto que hay un ambiente muy deteriorado de muchos intereses pero la gran apuesta es porque al final de cuentas eso está en la elección si este PAN es mayoritario o hay una mayoría que es reserva moral que puede llegar a ser mayoría en el PAN en donde se definiría la viabilidad del partido o mantenemos a un partido con principios y valores que puede volver a ser un impulso democratizador de México o seguimos hacia este modelo clientelario corporativo que nos conduce a la marginalidad y que aumentará el desprestigio mi apuesta es esa si no ganas si la cargada vence pero logras un porcentaje importante significativo que va a seguir decía Napoleón que después de una derrota lo importante es organizar la retirada no creo que nos debiéramos de retirar siempre que en el sentido táctico de no perderlos a todos y dejarlos abandonados claro si bueno no en realidad nosotros hemos empezado un movimiento mucho más que una campaña hemos iniciado una articulación de miles de panistas en el país que están profundamente decepcionados del manejo en el partido no te vas a dar proposiciones por ejemplo no, no porque nosotros no hemos entrado para eso no, bueno eso hubiera sido lo más fácil no, nosotros estamos para articular una rebelión de conciencias que recupere al pan en el corto o en el mediano y largo plazo si no nos da para el 16 de agosto estamos en una carrera contra el tiempo nosotros vamos a continuar con un movimiento que será mucho muy fuerte en la historia del pan porque el objetivo es recuperar al pan avanzamos mucho si lo recuperamos desde el 16 de agosto pero no dejaremos de avanzar si no llegamos a esa meta porque lo que hemos colocado es una idea de volver a hacer del pan un bien público y no un bien privado de grupos y facciones porque recuperar al pan tiene está en el mayor sentido y causa de la nación frente a la debilidad institucional necesitamos un sistema de partidos fuerte la corrupción política en México se va a ahondar el desdibujamiento del régimen continuará si el pan no asume la función de contrapeso lo grave en el país no solo es la regresión priista con todas estas formas que ya hemos comentado lo más grave es la ausencia de una oposición democrática verdadera para enfrentar a esa regresión y a esta debilidad institucional quiero eso que dices me suena muy bien para preguntarte en torno al partido también al partido de acción nacional Madero generó un monolitismo se hizo con todos los órganos de dirección del partido con sus seguidores con sus acólitos como tú los llamaste ¿eso podría seguir así? o sea ¿Naya va a seguir así? ¿es posible en este momento? ¿o se puede volver a generar equilibrios internos en el pan de manera que sea un partido que refleje diversas formas de pensar y a ciudadanos libres? a ver hay dos cosas que a mí me preocuparon del debate de escuchar a Ricardo este tufo fascista que le apareció en donde todo aquel que piensa en términos o en términos de la desigualdad social en México que se ocupa de hablar de la pobreza del país tiene una relación con la izquierda ¿no? esta absurda dinámica de decir solo los de izquierda pueden pensar por los pobres ¿no? y los que piensan por los pobres son amigos del observador o de Cárdenas en fin bueno pero la otra es que hay un espíritu excluyente en su discurso pero no solo del pan hay un hay un espíritu excluyente como por ejemplo esta frase de decir es que los jóvenes tenemos que llevarlos a que usen snaps ¿no? los jóvenes de México usan Facebook y Twitter eso lo usan las élites es un círculo muy elevado porque es un instrumento totalmente de élite entonces yo espero que ese espíritu no pues sea fruto de una estrategia vamos no de una conducta real yo no creo en que el pan se pueda regenerar a través de Anaya digo lo digo sinceramente porque ni modo que que dijeran no pues si no yo no creo que no pues tienen tales compromisos con el gobierno tan tan acuerpados con Peña y ya trae tantos intereses entre ellos han sido parte de tantas cosas que es muy difícil que de ahí parta la regeneración lo que si creo es que un movimiento como el nuestro puede hacer que esta evolución hacia lo peor se pueda detener y nosotros contribuyamos a enderezar ese rumbo desde la participación local desde las estructuras estatales con planteamientos de debate con regresar al partido un ambiente de deliberación recuperando una agenda social en términos de nuestras posiciones públicas o sea un movimiento que no que no esté solo en la disputa del poder interno o sea yo no vine a disputar el poder interno en el PAN yo he venido a encabezar un esfuerzo de los panistas para rescatar al PAN para los ciudadanos y hay múltiples caminos y formas para hacerlo ¿qué esperas de Guanajuato ya que estás aquí y de este panismo que tú mismo mencionaste que por lo menos ha sido exitoso comparado con otros yo creo que comparado con otros panismos por supuesto en Guanajuato hay una presencia vigorosa del PAN es muy competitivo tenemos casos interesantes de un modelo de PAN que ve hacia afuera Celaya el alcalde actual como el electo provienen de candidaturas externas ¿en su momento fue una solución frente a la onda grupal o grupera como se le menciona? sí, la onda grupera ha llegado en algunos puntos a tocar fondo y el PAN voltea a ver a los demás eso es de lo que se trata de empezar a impulsar que el PAN vuelva hacia afuera que no se esté viendo el ombligo a sí mismo que volvamos a ser causa de esa participación lo fuimos durante muchas décadas muchos de nuestros líderes hoy icónicos de nuestras figuras referenciales en la historia de la lucha democrática así llegaron al PAN Luis Álvarez no era miembro del PAN cuando fue candidato a gobernador en 1956 Manuel Cloutier no era miembro del PAN cuando fue candidato a gobernador en Sinaloa Juan Carlos Romero Hicks que me acompaña y que además es integrante de mi planilla a integrar el CEN no era miembro del PAN cuando fue gobernador de Guanajuato entonces yo espero en Guanajuato que los miembros desafíen la línea yo esperaría del gobernador una conducta imparcial no solo tiene que ser buen gobernador se coronaría si además fuera un demócrata y el demócrata es el que respeta a las opiniones divergentes a las visiones discrepantes y por supuesto permite que quienes trabajan o colaboran con él se desenvuelvan en libertad y de los panistas esperaría que desafiaran la línea de los grupos que se revelaran nuestra rebelión es una rebelión de conciencias es una rebelión que recupera uno de los más altos valores humanos porque así lo dijo Gómez Morín nada eleva más la condición humana que revelarse frente a lo injusto y es lo que queremos que recuperemos ese espíritu rebelde no queremos destruir te van a acusar de ser de izquierda en realidad en realidad no porque no hemos dicho que vamos a ser la rebelión hemos dicho que vamos a ser la rebelión de las bases siempre es gratisimo platicar contigo pero tienes otra cita me está diciendo tu equipo y también mi producción y bueno pues qué buena charla yo creo que no solo saludarte saludar al público invitar a los panistas a que voten en libertad el 16 de agosto el voto secreto nadie va a saber por quién votan no van a estar ahí los jefes de los grupos en la secrecía de la casilla electoral se puede ejercer la libertad y con esa libertad recuperar al pan para devolvérselo a México el pan era un partido de rebeldes en su origen siempre ha sido el espíritu rebelde fue la rebeldía del pan la que ha logrado grandes transformaciones en México muy bien muchísimas gracias te esperamos pronto como dirigente del pan o como jefe de este movimiento que vas a proceder yo espero que como presidente nacional del pan muy bien cualquiera de las dos cosas que sea lo mejor para ustedes para el pan para México muchas gracias Javier al contrario el senador Javier Corral jurado es una charla que se extendió pero que valió mucho la pena yo regreso después de esta pausa